¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soñando sin fin Estrella fugaz Yo se que tu harás Mi sueño cumplir ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganas de bailar! Una danza loca Alegre la provocar Porque fuimos caca En el teatro del bailar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay, ay, qué ganas de bailar! Si el comediante la viera tan brillante Ella pagaría con toda seguridad ¡Ay, ay, qué gran felicidad! ¡Ay, ay, qué ganas de bailar! ¡Entradas, entradas, 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 entradas! ¡Aquí revienta a nadie y no nos va a pagar! ¡Entradas, entradas! ¡Entradas, entradas, 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 Gracias.